Hola amigos conspiranoicos, ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo, en esta ocasión les traemos un tema muy interesante y siniestro, ya antes habíamos hablado del origen de la navidad, también les platicamos sobre las curiosidades de Santa Claus, pero aunque todo es felicidad y regalos en navidad, también existen historias tenebrosas que rodean esta interesante celebración, quédate con nosotros para conocer el lado más oscuro de las navidades, sin perder más tiempo, vamos a ello. Krampus, la bestia secuestradora de niños. Ya antes habíamos mencionado brevemente a este ser, en nuestro episodio anterior, llamado, curiosidades sobre Santa Claus, si aún no has mirado este vídeo, pausa y pincha aquí para disfrutarlo. Continuando con los datos sobre este terrible ser, Krampus es una famosa y terrorífica criatura, perteneciente al folclore de los países alpinos, y muy anclada en el imaginario popular de su población. La leyenda cuenta, que esta demoníaca bestia es el contrapeso a San Nicolás, y por tanto, la responsable de castigar a aquellos niños que han sido malos, su cometido es capturar a los pequeños más traviesos, introducirlos en su saco, y llevarlos a las profundidades abisales del infierno para zampárselos. La traición revela, que el demonio Krampus aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche, en lo que se conoce como la noche del Krampus, denominada, Krampusnat en alemán, este terrible ser merodea solo, o en compañía de San Nicolás, y hace notar su presencia haciendo sonar cadenas oxidadas o cencerros a su paso. En cuanto a su apariencia física, es como un incubo un fauno, con cuernos, lengua roja y cabellera negra, pelaje corporal oscuro y patas de cabra, en postales, cuentos o seres y películas de televisión, suele llevar una canasta o saco a la espalda para capturar a sus víctimas, si bien fue una traición que duró hasta antes de la Itapa posterior a la guerra civil austríaca, hoy en día la leyenda ha recobrado popularidad, motivando su aparición en televisión, en algunos videojuegos, y en diversas películas de miedo de los últimos años. Los trece Jolas Benarnir, o los trece santas de Islandia. Las ancestrales y paganas tradiciones nórdicas vikingas, ofrecen un rico espectro de deidades y personajes mitológicos, las fiestas para conmemorar el solsticio de invierno, se conocían entre los vikingos y otros pueblos germanos, y recibían el nombre de Yule o Yuletide, en nórdico antiguo, el vocablo que las definía era Hulohol, y se trataba de un festival precristiano que duraba sobre doce días, rindiendo homenaje a la familia y a los amigos ausentes, y también a la fertilidad. Dentro de la festividad, existen unas criaturas, que traducidas a nuestro idioma, equivaldrían a los mozos, niños o amigas de la Navidad, figuras típicas del folclore islandés también conocidas como, Yulelaus o Yulemen. Hacen las veces de Papá Noel dejando regalos a cada niño según su comportamiento. Estos trece seres pueden dejar juguetes, o por el contrario, llenar los calcetines de los niños de patatas podridas. Algunas descripciones los describen como monstruos, que devoraban a aquellos niños que habían sido traviesos a lo largo del año. Algunos de estos Yulelaus son. Este Kharstaur, que significa, palo de poste, llega el 12 de diciembre y se marcha el 25 de diciembre, se dedica a acosar a las ovejas, sin embargo, está impedido por unas patas de palo. Stufur, que significa, achaparrado, llega el 14 de diciembre y se marcha el 27 de diciembre, anormalmente bajito, roba sartenes para comerse las sobras que han quedado pegadas en ellas. Glugagaegir, que significa, el que mira por la ventana, llega el 21 de diciembre y se marcha el 3 de enero, se trata de un mirón que espía a través de las ventanas buscando algo que robar. Como verán, todos estos seres se dedican más bien a realizar travesuras, pero pronto veremos que estos personajes, antaño, fueron decreados en estas regiones con el único fin de sembrar temor en los niños y en los holgazanes. Continuemos con nuestra lista de criaturas siniestras navideñas. Hola Coturín, el gato que te comes y no recibes ropa nueva. Este gato gigante y atemorizante, es llamado el gato Yule, Hola Coturín, un monstruo folclórico propio de Islandia, de enorme tamaño y gran ferocidad, que en época navideña está al acecho para devorar a aquellas personas que no han recibido nada de ropa nueva para usar durante la víspera de navidad, así es, tal como lo escuchas, eso quiere decir que si no estrenas en esta época del año, eras devorado. Es una tradición para las familias nórdicas, recibir una prenda como regalo si terminan su trabajo a tiempo, reciben ropa nueva en navidad, mientras que las personas malvadas reciben la visita de este tipo de macabras criaturas, como el gato Yule. La amenaza de ser comido por el gato Yule, fue un pretexto usado como incentivo por los granjeros antiguamente, para que los trabajadores terminaran de procesar la leña de otoño antes de navidad, mientras que los jornaleros productivos eran obsequiados con ropa a estrenar, los araganes eran cazados por este gigantesco y diabólico felino, aunque algunas tradiciones aludían a que este gato únicamente se llevaba los alimentos, la percepción monstruosa de que devoraba a las personas partió en parte del poeta, Juan Nesur Kotlum, y su poema hola Kotlum. Grilla, el monstruo nórdico del saco. Otro ser sobrenatural en torno a la navidad que pone los pelos de punta, además de ser uno de los seres folclóricos más antiguos de la mitología islandesa. Esta criatura maléfica se oculta en las montañas de Islandia, y coge su saco en época navideña, y baja a los pueblos para cazar a los niños que no se hayan portado bien. De hecho, su plato preferido es un estofado cocinado a base de niños desobedientes. La leyenda de Grilla aparece ya en obras medievales antiguas, concretamente en la saga, Islendinga, y en la saga de Sberre, que datan del siglo XIII. Esta ogresa es considerada la madre de los trece yulelads, de los que ya hemos hablado antes. ¿Adivinas quién es su mascota? Efectivamente, el gato yule. Estos personajes mitológicos se emplearon tanto para sembrar el terror entre niños, y fue tan intenso el miedo sembrado en ellos, que en el año de 1746, se declaró un decreto público, que prohibió el uso, tanto de Grilla, como de los yulelads para asustar a los infantes. El folclore islandés revela que la demoníaca Grilla se casó tres veces, mudándose con su tercer marido, llamado Lepalueti, a una cueva en los campos de Slava de Dinmu Borgir, con sus hijos y el gran gato yule, o gato navideño. Los poemas y las canciones nórdicas, así como relatos orales, obras de teatro y producciones culturales de Islandia, están repletas de la presencia de esta siniestra y temible criatura. El Grink, el duende malvado que robó la navidad. Seguramente al mencionar a este personaje, lo primero que se te viene a la mente, es la película protagonizada por Jim Carrey, el Grink. Aunque no es una leyenda popular, ni un mito perteneciente al folclore de ninguna nación, el Grink es un duende que merece aparecer en el listado por su fama asociada a la navidad. Este personaje de ficción, fue creado por el Dr. Seuss, apareciendo por primera vez en el libro infantil de 1957, llamado, como el Grink robó la navidad. También reapareció en el año de 1966, en un especial de televisión dirigido por Chuyons, y basado en el libro. A este le sucedieron especiales de Halloween en la televisión estadounidense, cortos premiados con el premio Emmy, la famosa película del año 2000, e incluso un videojuego. El personaje debe su nombre al apodo de gruñón, y nace como crítica al consumismo imperante y la mercantilización de la festividad de la navidad, los niños temen que robe la navidad debido a su odio por dicha fiesta, y su personalidad esquiva y uraña. El propio Grink es definido como una criatura peluda, envidiosa y cascarrabias, con un corazón dos tallas menor, que vive en una cueva en lo alto de una montaña de 3000 pies de altura, localizada al norte de Villaquien, el hogar de los felices y afectuosos Quien, a los que decide robar todos sus regalos de navidad. Si ya conoces la historia, el final viene con moraleja, ya que este monstruo gruñón, se percata de que la navidad va mucho más allá de las comilonas, adornos y regalos. Solo entonces su corazón triplica su tamaño, decide devolver todos los regalos, y es recibido con cariño por los Quien. Pues bien, hemos terminado nuestro video, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. En estas fechas de diciembre, todo es fiesta y comida, pero también unos cuantos sustos no vienen nada mal. Además de que juntos hemos aprendido algunos datos curiosos de las navidades, recuerda que si te ha gustado nuestro contenido, suscríbete y deja tu like, cada semana estamos enviando nuevos episodios, gracias por ver nuestro video, manténganse conspiranoicos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!